hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que realicé en la tienda de raider espero que tengan esta farmacia entonces aquí les voy a compartir solamente compré estos especiales hay entre otros pero pues yo solamente fui por estos productos entonces las pastas crees están a tres dólares y cuando compras uno te estarán dando bonus cash de un dólar límite de dos por tarjeta entonces pues hay cheque en las pastas que estén calificando entonces están así van a dar el cupón manufacturero del png de dos dólares van a pagar un dólar les van a regresar el dólar de bonus cash quedándoles completamente gratis y es límite es de dos y por lo cual aquí compré los dos productos y entonces aquí solamente también compré estos productos estos están a 2 con 99 y van a estar dando escanear este cupón de dos dólares por cada producto yo siempre he comprado cuatro productos el por lo cual ya le pregunté al muchacho que si este mismo cupón me lo pasaban cuatro veces o necesitaba recortar cuatro cupones por lo cual pues me lo pasó cuatro veces este mismo cupón entonces me lo volvió a regresar el volante entonces así les quedaría 2 con 99 menos dos dólares de este cupón van a pagar 99 centavos y parece que en esta página de este del speed stick si ustedes pueden imprimir cupones parece que hay de 75 centavos o 50 centavos no estoy segura pues les quedaría más económico y entonces en esta ocasión como yo tengo la membresía oro la membresía oro es cuando ustedes ya han gastado más de 500 dólares antes de cupones y bonus cash espero que no hayan cambiado la póliza nuevamente entonces ya después de eso después que hayan comprado gastado 500 dólares ya les va a estar descontando automáticamente el 20 por ciento en productos que supuestamente estén al precio regular pero a veces este no entiendo ahora sí que bien los especiales del rider porque por ejemplo este aquí ya está marcado no que está especial a 2 con 99 pero como el precio regular está a 3 con 19 y entonces me quitaron el 20 por ciento pues es más más económico entonces a mí me lo cobraron a 2 dólares y 55 centavos menos el cupón de 2 dólares me quedó a pagar 55 centavos por lo cual se me hizo más que un excelente precio si ustedes tienen la membresía sería plata me imagino entonces esto solamente les van a descontar el 10 por ciento entonces a ustedes les costará a 2 con 87 menos el cupón de 2 dólares pues les quedaría a 87 centavos pero si ustedes apenas están empezando pues pagarían 99 centavos por lo cual pues aún así es un excelente precio ya que muchas veces los hemos agarrado en si 10 a 150 y en esta ocasión a 99 centavos pues es más que un excelente precio pero les digo si ustedes tienen la membresía oro pues ya les va a quedar a 55 centavos y esto fue lo único que compré y aquí están los cupones aquí me pasaron todos perfectamente ahora sí creí que éste me iba a quitar uno de los cupones por lo cual no fue así entonces esto fue lo que me quedó a pagar 4 con 20 ya saben de los taxes pues dependiendo en cada estado y me regresaron los 2 dólares de bonus cash y pues ya me queda a estos productos a 55 centavos y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye